Hola amigos un saludo muy especial para todos y espero en Dios que todos se encuentren muy fácil pero muy bien y ahora vamos a estar preparando un desayuno para enfrizar de la manera mas rápida y fácil acompáñenme a ver los ingredientes y los ingredientes que vamos a ocupar son jamón de pavo pero ustedes pueden ocupar del jamón que ustedes prefieran tortilla de harina del tamaño para hacer un burrito, jalapeños, cebolla, sal, aceite, queso, huevos, vamos a ocupar papel para enfrizar de este, este papel para enfrizar y vamos a ocupar también bolsas ziplot pueden ocupar de un galón pero tiene que ser para freezer de esta o pueden ocupar de un cuarto de galón lo que vamos a hacer primero es poner a precalentar una cacerola y vamos a picar los jalapeños le vamos a quitar la semilla le quitamos la semilla ahora los picamos y reservamos y reservamos picamos la cebolla esta es una cebolla pequeña la voy a picar toda le ponemos aceite a la cacerola el aceite que sea necesario que caliente un poquito para poner la cebolla y el jalapeño y una vez que el aceite ha calentado le vamos a poner la cebolla y el jalapeño ahora vamos a picar el jamón lo vamos a hacer bien picadito y esta cajita de jamón trae dos paquetitos de jamón ahora lo picamos y reservamos y reservamos ahora vamos a ponerle el jamón aquí a la cebolla y aquí lo vamos a dejar hasta que dore un poquito el jamón y ahora vamos a ir quebrando los huevos y los vamos a echar en un recipiente y quiero que vean que estos son huevos indios los que yo estoy buscando miren porque tengo una gallinita y están poniendo bastantes huevos así que voy a usar este huevo bueno y aquí miren aquí puse quince huevos y fíjense que le voy a poner también este de pimienta pimienta negra y es al gusto también ahora lo revolvemos y ahora que ya el jamón está un poquito dorado le vamos a agregar el huevo y revolvemos muy bien y le vamos a poner sal al gusto la sal es cosa de irlo probando y aquí lo vamos a dejar hasta que el huevo esté bien cocidito y aquí el huevo ya está listo y aquí dejamos que enfríen para poder hacer los burritos y luego enfricelarlos y ahora que el huevo ya está frío ahora vamos a hacer los burritos yo voy a poner la tortilla por unos segundos en el microondas para que no se me vaya a romper bueno ahora vamos a hacer el burrito pero antes cortamos el papel donde lo vamos a envolver ahora lo vamos a cortar en mitad de este lado es más como más opaco y de este más brillosito de este lado de lo brilloso es donde vamos a poner el burrito también aquí le pueden poner papas al huevo y queda muy bueno también ahora le vamos a poner de este queso pero también le pueden poner de ese queso que viene en paquetes lo cortan en cuadritos y así se lo van poniendo en cuadritos pero yo voy a ponerle de este y le voy a poner una pieza de queso a cada burrito lo voy a partir por mitad y se lo voy a poner aquí a lo largo ahora le envolvemos estoy a el delicioso desayuno de burritos de huevo jamón y queso y así nos van a quedar ya las bolsitas listas para ponerlas en el freezer con fecha y lo que lleva adentro bueno esto ha sido todo por el día de hoy si les gustó el video regalen un like suscríbanse a mi canal y de anticipación muchísimas gracias cuídelos tengan con bien y hasta el próximo video no 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 no